Hoy, en Sábado de Reportajes, después de Tele 13 Tarde, la captura de Paul Sheppard. Los sabores de Panguipulli. ¡Recomiendo, Chile! Safari en África. Esto lo puede hacer cualquier persona, digamos. Lo mejor de usted no reconoce a Chile. Y los sueños de Nicolás. Sábado de Reportajes. Hoy, después de Tele 13 Tarde, por el 13.